Con marcador de 5 a 3, el equipo de Telechobis supera nuevamente a Guerreros, pero ahora en la gran final del Super 8, torneo de fútbol 7 por el 23 aniversario de Lonches los Telechobis, refrentando así su poderío en la cancha empastada del Instituto Estatal del Deporte. Viéndose nuevamente las caras en otra final, ambos conjuntos brindaron un gran encuentro lleno de goles durante la segunda mitad, pues en la primera fueron los anfitriones quienes rompieron el cero por medio de un tiro libre, cobrado por Brian Salazar, mejor conocido como Tocino. Con el marcador en 1 a 0, inició el segundo tiempo, en el que Guerreros emparejó los cartones durante los primeros minutos a través de una pena máxima, bien cobrada por Jair Martínez con su primero personal. Minutos después, Julio Vázquez, el chispa, mandaría poderoso disparo desde la banda izquierda para el 2 a 1 a favor de Telechobis. Y el segundo empate llegaría casi de manera inmediata con otra anotación de Jair Martínez, quien también sorprendió al portero Enrique Reina con disparo cruzado. Luego de un par de jugadas, nuevamente se decreta la pena máxima a favor de Guerreros, siendo el portador del número 10 Martínez, quien completaría su hat-trick personal y la ventaja momentánea para su equipo con el 3 a 2. Un tercer empate llegó, luego de una fuerte falta sobre Tocino, que se dio la pelota a Telechobis para otra pena máxima, siendo nuevamente Chispa quien anota el gol para el 3-3. Continuando con jugadas de ida y vuelta, para que a pocos minutos del final, Julio Vázquez completara también su hat-trick, cerrando la cuenta Ángel Torres para el 5 a 3 definitivo. Fue la familia reina encabezada por Don Sergio, los encargados de entregar los trofeos, tanto al campeón como al subcampeón del Super 8, torneo de aniversario de Lonches Los Telechobis. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.